Hola gente, pura vida, bienvenidos a mi canal, yo soy Jose Pablo Espinosa y hoy estoy grabando este video para enseñarles algo divertido Fui a la calle a tomar unos selfies con extraños, si, en realidad quería hacer este video desde hace muchísimo tiempo pero hasta hoy me levanté con las ganas, con los... Antes de seguir con el video quería decirles algunas cosas Esto que están viendo ahorita lo estaba grabando en mi casa en San José y a mis vecinos se les ocurrió poner la música a todo volumen, entonces no pude aclarar bien lo que quería decir Como lo dije antes y vieron en el título del video fui a tomarme fotos con desconocidos y esto lo hice para ver que tal somos los ticos a la hora de que un desconocido llegue y nos pida una selfie Vamos a ver las reacciones de todas estas personas y a ver que cara ponen Entonces ya, una vez con esto dicho sigamos con el video Yo sé que hay gente que se levanta con ganas de otras cosas, con ganas de un buen desayuno, con ganas de un buen gallo pinto, con ganas de ir a trabajar Yo me levanté con ganas de tomarme selfies con desconocidos Y bueno entonces espero que todo salga bien, que vamos a ver como reacciona la gente a la hora que un desconocido llegue y se le acerca y les pida una selfie Bueno también quería enseñarles a mi mamá que siempre le he dicho que salga aquí conmigo pero hasta hoy tenemos tiempo Ella me apoyó mucho para que yo fuera a tomarme selfies con desconocidos Mentira Entonces voy a enseñarles el resultado a ver como me fue Chao Es que ando tomando fotos con desconocidos y estoy viendo cuántas personas puedo No importa, salude, hola Muchas gracias, hola No es que nos salgamos de un lugar extraño Hola, salude Para youtube, no importa Ah ya me voy a hacer A ver a la verdad es el mamá Nada más solamente, salude, hola Una selfie, porque sí Una, ahí Gracias, Claudia Vale Selfie Una foto nada mas Gracias, chao Señora una selfie Hola Let me take a selfie Pero no se vuelve mucho No jamas, muchas gracias Chao Selfie Una foto Señora una selfie Eeeh 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 Bueno, bueno, es una selfie Hola Salven Eeeh 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 Selfieee Eeeh Una selfie, porque si Selfie Hola, salude Dejame tomar una selfie Gracias, es solo para internet Ok, gracias Yo no soy ustedes, pero como estoy tan mechudo, creo que la gente se asusta al verme así, entonces... Mejor A poner esta gorra Ay, era por acá Voy a aprovechar que estoy acá para tomarme una bonita selfie Ya está, creo que salí bien Ya está, creo que salí bien Me saluden, hola Saluda Gracias Con gusto Con gusto Una selfie Es un cojo Say something, I'm giving up on you Selfie, saluda Hola Hola Muchas gracias, es que ando tomándome selfie con las personas Ah, está bueno Estás bueno, verdad Sí Muchas gracias, hasta luego Y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado Si tienen alguna otra idea para que yo haga o que haga en un video Pueden decírmelo acá en los comentarios o pueden mandarme un mensaje como quieran Eh... eso sería todo Hasta luego Chao Puff